Tus ojos me inspiran a pecar con esta boca Haciendo espirales de placer bajo tu ropa No quiero faltar a la razón ni a la decencia Espero que para abrir mi corazón me deslices Ya el frío está aquí a la vuelta Y espero que no te afectes Para que no exista la distancia cuando te tenga enfrente Gracias por ver el video Gracias por ver el video